Hola Angel, ¿cómo estás? Bueno, yo saliendo temprano, muy temprano a trabajar, a hacer una campaña. Quería mandarte un beso enorme, decirte que fue genial, absolutamente genial haber sido una de las angelitas. Compartir momentos con vos, aprendí muchísimo, como siempre me divertí, también de las chicas. Y bueno, extraño un poco las críticas que hacía en tu programa. Y bueno, nada, te mando un beso enorme, decirte que te quiero y que te llevaré en el corazón por el resto de mi vida. Aunque me hayas puesto un cero en el bailando. Te quiero, Angel.